Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy debate parlamentario izquierda-esquerra, Aguero Abay, Unión del Polo Navarro y Partido Socialista nos darán su opinión acerca de la noticia que hemos conocido esta tarde, el comunicado de la banda terrorista ETA al que ha tenido acceso a la agencia F en el que se da a conocer la decisión de la organización terrorista de dar por terminado su ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido. Por tanto, ETA ha disuelto completamente todas sus estructuras y ha dado por terminada su iniciativa política. Son palabras que extraemos de ese comunicado fechado el 16 de abril de 2018 y al que hoy hemos tenido acceso. Por eso abriremos, por supuesto, debate con este asunto y seguiremos con otro de los temas que forman parte de la agenda política y judicial y social de nuestro país, como es la polémica sentencia del denominado caso La Manada. Hoy abrimos debate parlamentario con estos temas. Comenzamos. Tiempo de análisis político, tiempo de saludo también a nuestros invitados. José Miguel Nuin, parlamentario de Izquierda Esquerra. José Miguel, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. También nuestro saludo a Nuria Medina, parlamentaria socialista. ¿Qué tal, Nuria? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Para estar aquí también, en Geroa Bay, Coldo Martínez, parlamentario de Geroa Bay. Gabón, muy buenas noches. Buenas noches, Coldo. Buenas noches. Gracias, por supuesto. A vosotros. Y Sergio Sallas, parlamentario de Unión del Polo Navarro. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, tenemos esa noticia que hemos conocido hoy en torno a las cuatro y media de la tarde aproximadamente, esa decisión de ETA de desaparecer, podríamos decirlo de esta manera, de terminar ese ciclo histórico. Y vamos, por tanto, con este tema de cabecera en nuestra tertulia. ¿Análisis de las palabras expresadas por la organización terrorista en este comunicado? Bueno, yo creo que lo primero, que ETA se disuelva, es una buena noticia, ¿no? Y es una muestra de que la sociedad ha vencido al terrorismo, porque, como vamos a analizar luego en este comunicado que a mí me parece nauseabundo, realmente, este comunicado de la banda terrorista, lo que demuestra es que hoy ETA se disuelve porque ha habido una sociedad que ha apoyado con una banda terrorista, y eso es así. En segundo lugar, hablando ya en concreto de lo que dice ETA, a mí, como le digo, me parece nauseabundo. ¿Y por qué me parece nauseabundo? En primer lugar, porque, bueno, hay frases como consecuencia del cambio estratégico. O sea, evidentemente, dicen que se disuelven por estrategia, sin que haya una reflexión sobre que una banda terrorista no debería haber existido nunca, que jamás en una democracia se debería haber asesinado a nadie por pensar diferente. No hay ni una sola palabra de perdón, no hay ni una sola palabra a favor de esas víctimas a las que han masacrado durante tantos años, no hay ni una sola palabra de autocrítica de la banda terrorista, y más bien lo que parece es un cantar épico de la época medieval, donde ni los propios cantares de gesta se lo creían, diciendo que han luchado por un pueblo. No, lo que han hecho es machacar a un pueblo, masacrarlo, anular su libertad, hacer que la gente que pensaba diferente a la banda terrorista haya tenido que vivir 30 años con miedo, haya sido asesinada a mucha gente, haya tenido que buscarse la vida en otro lugar otra mucha gente, que mirar debajo de su coche otra mucha y que vivir con seguridad muchísima también. Yo creo que es deplorable este comunicado, pero más allá de lo que el comunicado dice, creo que es una buena noticia, que el terrorismo ya no sea una realidad, ni en esta comunidad ni en este país, y eso es así, porque la sociedad ha vencido al terrorismo. Giro Abay, Coldo Martínez, ¿cuál sería esa primera lectura? Desde luego estamos viendo el comunicado, tratando de desgranar algunas de las frases que llaman más la atención, no ha habido demasiado tiempo para la reflexión, desde luego, de este texto, pero ¿cuál sería esa primera mirada a las palabras de la organización? Bueno, en principio esto más que una declaración, yo creo que es una carta, está fechada el 16 de abril, una carta a las personas y los grupos que participaron en la conferencia a YETE y todo esto, e incluso pues llama la atención, ¿no?, tutea a la gente a la que dirige esta carta. Esta carta, insisto, fechada el 16 de abril. Yo puedo compartir y, bueno, en fin, comparto mucho de lo que ha dicho el señor Sayas, después de esta carta vino la declaración del día 23, que en este mismo programa que, vamos, yo también critiqué, critiqué pues por muchísimas cosas, entre otras, fundamental, pues porque unía el nacimiento de ETA a Guernica, es decir, como diciendo, somos los continuadores de la población de Guernica masacrada por las fuerzas fascistas, en fin, en un ejercicio que nosotros no compartimos y también criticamos mucho la declaración del día 23 porque dividía a las víctimas en aquellas que de alguna forma habían merecido ser asesinadas y otras pues que habían sido fruto de errores, algo que a nosotros nos parece inadmisible desde todo punto de vista. Yo la semana pasada, creo que fue, decía que espero, en fin, espero, esperaba, me gustaría, desearía que ETA reconociera ese error que tuvo también al escribir esa declaración y que en la declaración, en la importante, que espero que se lea, pues no sé, mañana o pasado, pues reconozca que efectivamente todas las víctimas fueron iguales y que todas las víctimas sufrieron de una violencia injusta que no tenía y no tiene ninguna justificación. Y esta carta, pues bueno, pues es más de lo mismo, es una especie como de disolución por entregas, ¿no? Es verdad que el 4 de mayo, ¿no?, para este fin de semana en Cambó estaba previsto o está previsto un acto en el que se iba o se va a mostrar esa disolución de ETA. Ahora tenemos esta carta, entre otras cuestiones, por destacar una frase, se nos dice cómo el conflicto no comenzó con ETA y no termina con el final del recorrido de ETA y también comenta que se han hecho numerosos esfuerzos para encauzar por vías racionales el conflicto político. Son palabras textuales de esa carta. Desde el prisma socialista, ¿cuál es la primera estimación, la primera opinión acerca del texto? Bueno, pues compartir con mis compañeros, bueno, pues que en definitiva que ETA anuncie su disolución, bueno, pues es una buena noticia, ¿no?, que ETA deje de existir como tal, pues es una buena noticia. Pero entendemos que esta carta no forma parte más que de esa especie de teatro, ¿no?, que nos está proporcionando estos días la banda terrorista, ¿no?, decía el señor Martínez, esa disolución por fascículos, ¿no?, pues es verdad, o sea, es como la escenificación llevada al teatro, ¿no?, al vamos a ver cómo lo podemos escenificar de una manera mucho más surrealista, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues la carta no deja de ser, además, lo que has leído ahora y, bueno, otros párrafos no deja de ser más que un reflejo de esa intención de ETA, ¿no?, de construir su propio relato de cuando habla de que se han hecho esfuerzos racionales, bueno, pues es que la realidad no ha sido así, ¿no?, entonces a nosotros sí que nos preocupa de la carta, pues que no haya nada de autocrítica, que no se pida el perdón a las personas por el daño, a la sociedad en general, ¿no?, por el daño causado y, desde luego, a ETA la derrotó, el Estado de Derecho la derrotó, la sociedad democrática no es algo que haya venido por voluntad de la propia banda terrorista, que haya reconocido sus propios errores y que haya reconocido el daño, ¿no?, entonces eso sí que nos preocupa, entonces entendemos que, estando en una situación buena, en el sentido de que podemos afirmar que ETA ya no existe, pero, desde luego, no vamos a permitir que sean ellos los que construyan el relato, porque nos parece fundamental que el relato se construya tal y como ha sido y no, desde luego, en referencias a las barbaridades a las que hace referencia ETA en esta carta. ¿Cuál sería la valoración de Izquierda Esquerra, José Miguel Luín? Bueno, coincido con el resto de intervenientes en esta mesa, la valoración positiva de la decisión que anuncia ETA y una valoración positiva de una decisión trascendente, es decir, no es lo mismo el tiempo con ETA que el tiempo sin ETA, no es lo mismo, por lo tanto, hay que darle un valor, un valor importante, un valor de fondo, un valor grueso a esta decisión y, por lo tanto, nosotros así lo hacemos, valoramos de forma positiva y le damos valor al nuevo tiempo que se abre sin la violencia ETA, sin el terrorismo ETA, que ya empezó en 2011, pero que ahora se consolida con este anuncio de final o de disolución de todas sus estructuras, etc. Ahora, dicho eso, pues ya lo hemos dicho, en esta carta, pues está el discurso de siempre de ETA que, desde luego, nosotros no podemos compartir. ETA ha nacido porque ha existido un conflicto, que se ha desarrollado en ese conflicto, que el conflicto persiste, es decir, en esta sociedad hay muchos conflictos, hay muchos tipos de conflictos y para un sector del nacionalismo vasco, o para el nacionalismo vasco en su conjunto, pues también hay un conflicto nacional en el Estado español. Pero es que esto, decir esto, es decir muy poco, en relación a lo que ETA ha sido, a lo que ETA ha hecho, porque el problema de ETA no es que haya habido un problema de diferencias en la sociedad en torno a cómo se estructura el Estado español o cómo la nación vasca se estructura dentro de él, sino el problema de ETA es que ETA ha ejercido una violencia injusta para con sus víctimas e ilegítima en democracia. Y eso es lo grave de ETA, que ha tratado de imponer su proyecto mediante el uso de la violencia, una violencia injusta y una violencia ilegítima. Y de esto no hay nada en esta carta, no hay nada. Y una última valoración, porque ETA también en esta carta apela al conjunto de la sociedad. El conflicto sigue y ahora vosotros tenéis que coger el testigo. Y desde la posición nuestra de izquierda y izquierda, ante esto, un mensaje a ETA. Nosotros no vamos a coger ningún testigo del que ETA da a la sociedad. ETA apela a la sociedad para construir Euskal Herria y solucionar el conflicto. Desde izquierda a la izquierda decimos, la construcción o no de Euskal Herria es un proyecto político, pero es tan legítimo apostar por él como no hacerlo. No enmarquemos ningún conflicto trascendente en construir o no Euskal Herria. En una sociedad democrática se pueden tener diferentes proyectos políticos, pero desde luego nada ha justificado la violencia de ETA y desde luego la construcción de Euskal Herria tampoco ha justificado ningún tipo de violencia. Tenemos esas líneas fundamentales de cada una de las representaciones o de los representantes políticos. Entramos ahora al debate de los puntos que nos llaman más la atención. Entre otros, por ejemplo, no se pide el perdón y todos lo han comentado. ETA dice que el sufrimiento no es cosa del pasado, habla de qué pasará a partir de ahora y reconoce el sufrimiento provocado como consecuencia de su lucha por destacar partes de esa carta en relación con lo ocurrido en estas cinco décadas de terrorismo. Evidentemente, el sufrimiento no es cosa del pasado, pero justo en la línea contraria de la que habla ETA. Hay mucha gente que hoy sigue sufriendo porque no tiene padre, porque no tiene marido, porque no tiene esposa, porque no tiene hijos, porque ha perdido a familiares, porque han tenido que esquiliarse, porque había una banda terrorista que decidió de manera totalitaria que en esta comunidad o en la comunidad vecina solo podía vivir gente que pensara como ellos. Y esa es la realidad por la que hoy mucha gente sigue sufriendo. Yo, estando de acuerdo en todo lo que se ha puesto encima de esta mesa, a mí sí que me gustaría hacer una matización a una de las cosas compartiéndolo, porque estamos totalmente de acuerdo de lo que decía la señora Medina. Yo creo que lo que está haciendo ETA no es un teatro, porque si fuera un teatro, bueno, pues incluso podría ser cómico ver cómo están haciendo ese canto de gesta que yo decía antes. Lo grave de esto es que lo que está haciendo ETA es una estrategia. Y es una estrategia para contar a la sociedad algo que no ha ocurrido. Y para que una parte de las nuevas generaciones que no han vivido lo que ha sido una ETA que mataba un día así y otro también a gente por el hecho de pensar diferente, entienda o piense que aquí ha habido un conflicto donde todos nos matábamos en igualdad. Y eso no es así. Aquí ha habido una banda terrorista que ha asesinado a gente por el hecho de pensar diferente mientras una sociedad se defendía con la fuerza de la ley y de la democracia. Esa es la realidad de lo que ha pasado en este país. Entonces yo creo que, como esa es la realidad, a mí me gustaría que desde las instituciones hiciéramos un esfuerzo por contar esa verdad. Porque es la única verdad. Lo que cuenta ETA es falso. Es falso. Y por tanto a mí me preocupa cuando veo al gobierno de Navarra en la dirección contraria, en la dirección a veces de que parezca que aquí esto ha sido un conflicto en el que todo el mundo tiene que perdonarse, en el que todo el mundo tiene que caminar. Pues yo creo que eso no es así. Yo creo que las víctimas del terrorismo tendrán que saber si perdonan o no perdonan. Y no se puede poner en la misma balanza jamás a alguien que ha sufrido el terrorismo con quien lo ha hecho. Y por último hay una frase más que también no es por romper el acuerdo que tenemos todos aquí, pero a mí me parece que quienes hoy están gobernando con una fuerza política que es H. Bildu, pues no sé si van a exigir a esos socios de gobierno que se desmarquen de este comunicado en la manera en que asuman y pidan esas disculpas porque aquí ha habido víctimas y hay que pedir perdón a esas víctimas y ETA no lo hace. Y hemos visto muchas veces como ha habido un grupo político que ha secundado políticamente todo lo que ETA ha hecho y hoy está formando parte de este cuatripartito. No sé cuál va a ser la actitud del resto de socios del cuatripartito respecto de eso. Esta carta que hemos conocido hoy, recordamos también el comunicado anterior, va a suponer algún cambio en el planteamiento que hace el gobierno liderado por Ushue Barcos en relación con ETA, en relación con el acuerdo programático con E. H. Bildu, ¿va a haber alguna variación? ¿Tiene que haberla o por el contrario las cosas están claras en relación con ETA? Bueno, yo creo que las cosas están bastante claras en el acuerdo programático, en las cuatro fuerzas que sostenemos en este momento al gobierno. El gobierno de Navarra, desde el primer momento, lo que ha pedido ha sido la disolución unilateral, inequívoca y sin contrapartidas a ETA. El gobierno de Navarra lo que dice claramente, y así también lo dice el acuerdo programático, es que queremos verdad, justicia y reparación. En esa medida, desde luego, en la medida en que queremos verdad, justicia y reparación, desde Geroaba, y lo que hacemos es exhortar a ETA a que pida perdón, pero le exhortamos porque es una petición moral, no es una petición ni legal ni de justicia, no, es una petición moral. Nosotros estamos convencidos de que ETA debe pedir perdón a todas las víctimas y también exhortarle a que colaboren el esclarecimiento de los casos de los asesinatos, etc., no aclarados, pero creemos que esto es un deber moral. Y desde luego, no sé, me llama mucho la atención, en fin, aunque comprendo, desde Unión del Pueblo Navarro, que algo se tiene que agarrar para criticar al gobierno, pues que nos ponga todas estas cosas encima de la mesa. Una de las cuatro fuerzas que se envildo, a que yo no voy a defender, pero, vamos, que yo sepa, ha cumplido todas las de la ley, es una organización tan legal como la suya y como la mía, y por lo tanto, comprendo que usted quiera que den un paso más adelante, etc., etc., y yo también le pediría a usted otros, pero bueno, como no los va a dar, pues no se los pido. No puede pedir los que quiera, porque yo en esta materia le aseguro que puedo ser intachable, desde el punto de vista moral y ético. No se los voy a pedir porque usted no los va a cumplir. No me ha pedido ninguno para saber si los voy a cumplir o no. No sé cuál me tiene que pedir, de todas maneras, tampoco lo sé. Bildu es una organización tan legal como la suya y como la mía. Legal sí, ética no. Bien, pero eso es otro tema. A mí me dan mucho miedo las personas que se sienten superiores moralmente a las demás, las personas y las organizaciones. Por lo tanto, Bildu es una organización tan legal, señor Sayas, como la suya y como la mía, y por lo tanto, bueno, no hay, desde luego, ningún impedimento para hacer un acuerdo programático como el que hicimos, en el que se rechaza el uso de la violencia, y para mantener a un gobierno que, insisto, pide la disolución, exhorta y busca la verdad, la justicia y la reparación, seguramente, además, como ningún gobierno hasta ahora lo había hecho. Y solamente voy a decir una cosa a eso. Por supuesto que Bildu es una organización legal, si no, no podría estar en las instituciones. Lo que no es, es ética, y lo vuelvo a reiterar. Porque a mí no me parece ético una organización que se pone de espaldas y que ha mirado para otro lado, y que ha tratado de equiparar, como si esto fueran dos bandos, a gente que ha sido asesinada de sus asesinos. Y si a usted esto le parece ético, pues me parece muy bien que le parezca. A mí no. Y creo que... Yo no he dicho que sea ético. Y acabo con esto y no lo he interrumpido. Pero usted sí me ha interrumpido. Yo no he dicho que eso sea ético. Pero usted me ha dicho que... Yo no he dicho que eso sea ético. No, pues eso. Y lo que sí me llama la atención es que haya personas, y su partido político, que se pongan moralmente por encima de los demás. Sí, sí, yo por supuesto que me pongo moralmente. Yo a todas esas personas y grupos siempre les invito a que se miren en el espejo de la moralidad. Yo me pongo muy por encima, éticamente, de cualquier persona que no le parezca execrable que se pueda asesinar en una democracia. Por supuesto que estoy éticamente muy por encima de eso. Porque me parece que no hay justificación alguna, ni política, ni jurídica, ni de cualquier tipo, para quitarle la vida a nadie en una democracia. Y por tanto, el que defienda lo contrario, me parece que éticamente no está al nivel. Y me parece que lo compartimos. Totalmente de acuerdo. Pero antes de juzgar moralmente a las demás personas, yo siempre invito, vuélvanse el espejo de la moralidad y mírense en él. Nunca ha justificado un atentado. Señor Nguyen, el partido al que representa Izquierda Esquerra también forma parte del acuerdo de gobierno. Y muy clara la respuesta, señor Sallás. El acuerdo programático que sustenta este gobierno se construye desde el rechazo a la violencia y desde la exigencia de la disolución incondicional de ETA, que es lo que se produce ahora. Por lo tanto, es un acuerdo que no tiene ninguna tacha ni democrática ni ética. Ni democrática ni ética. Tiene plena legitimidad. Y una segunda reflexión. Un nuevo tiempo que construir después de esta desaparición definitiva del terrorismo de ETA. Bueno, abrimos un nuevo tiempo. Y desde Izquierda Esquerra también decimos que nosotros nos comprometemos con dar pasos hacia la superación de las consecuencias de todo este periodo, hacia la formulación de nuevas políticas por parte del Estado. Hablo de las políticas penitenciarias, por ejemplo. Y a eso exige compromiso y desde luego nosotros estamos dispuestos. Y a nosotros sí que nos... Porque la historia de Navarra está en la historia de ETA y la reciente historia que hemos vivido. Y a nosotros sí que nos llama la atención que quienes... Ahora, pues parece que rechazan que se abre un tiempo nuevo, que también por parte del Estado y de la democracia exige nuevas respuestas. Pues, en fin, eran los mismos en parte que reclamaban en relación a los crímenes de la guerra civil que había que pasar página, que había que reconciliar, que había que hacer nuevas políticas, que había que mirar al futuro. Y en Navarra no hubo guerra, hubo 3.600 fusilados o 3.500 fusilados. Y cuando se reclamaba eso para una historia absolutamente trágica y brutal de Navarra, ahora, por parte de otros, dicen que con este nuevo tiempo no hay que reconsiderar nada, no hay que hacer nuevas políticas, no hay que hacer nuevas cosas. Nosotros decimos que sí, pero nos extraña que tengan varas de medida, al parecer, diferentes por parte de ambos. Sería la pregunta, ¿ahora qué? Tomamos también esa reflexión que hace el señor Nguyen relacionada con la guerra civil y ¿ahora qué? Señora Medina, a partir de ahora y tras escuchar o leer al menos estas palabras que aluden, por ejemplo, a la construcción de Euskal Herria, que es cosa de todos, según dice la organización terrorista, ¿cuáles son los siguientes pasos que desde la óptica socialista se pueden dar para una normalización, para una convivencia pacífica en nuestra sociedad? Bueno, nosotros creemos, lo he dicho antes, desde luego la democracia, los demócratas, derrotamos a ETA ya en el 2011, y esto es consecuencia de aquello, pero ahora tenemos un nuevo reto, todos los partidos democráticos y toda la sociedad en general, y en este sentido también incluyo a EH Bildu, tenemos la responsabilidad y tenemos el reto de generar un relato real, de realmente construir la historia tal y como ha sido, que unas personas, unos desalmados, porque eran así, bueno, mataban a otras personas solo por pensar diferente, en una democracia, entonces, esa es la realidad, y esa es la única realidad que ha existido en este país, por lo tanto tenemos el reto, los demócratas, insisto, todos los partidos democráticos, tenemos el reto de construir la realidad, y no dejar que ETA construya una historia falseada de la realidad, y a partir de ahí, bueno, pues es legítimo, totalmente legítimo las aspiraciones de la construcción de, bueno, pues para lo que los nacionalistas es Euskal Herria, pero ahora bien, para eso están las vías políticas, y desde luego defenderlo donde se tiene que defender, nosotros desde luego creemos que cualquier idea es legítima, cualquier opción política es legítima, ahora bien, lo que no es legítimo, y así, bueno, creemos que lo hemos defendido siempre, y desde luego nos parece una aberración es defenderlo por las vías, por la vía de la fuerza armada. El futuro es responsabilidad de todos, también dice esta carta, y ETA de alguna manera hace alusión a que se participará, con la responsabilidad y honestidad de siempre, esas son palabras que leemos textualmente. Es que algunas de las expresiones que utiliza la banda terrorista, bueno, pues realmente te hace pensar que es que están fuera de la realidad, fuera de la realidad cuando hablan de intentos de llegar a acuerdos de manera racional, bueno, es que no tiene ningún sentido, dices, bueno, esto se ha estado viviendo otra historia, o quieren que la gente entienda que se ha vivido otra historia. Simplemente tres cosas, ¿no? En primer lugar, decir que cuando se intenta mezclar este asunto con el franquismo, con la guerra civil, etcétera, etcétera, yo primero, lo primero que quiero dejar claro es que EPN repudia el franquismo y lo ha puesto de manifiesto en cada una de las declaraciones institucionales, en cada una de las mociones que ha habido que votar en el Parlamento. Dicho esto, yo no sé por qué siempre hay un interés por parte de algunos partidos de mezclar una cosa con la otra, que el día que quieran podemos debatir sobre el franquismo, podemos debatir sobre lo execrable que es para una sociedad que un dictador imponga una ideología, podemos discutir sobre lo repelente que es cualquier dictadura en cualquier sociedad, etcétera. Pero parece que hay como una estrategia de mezclar cosas para que parezca que esto es consecuencia de un pago de ETA que tenía que hacer después. Y de verdad es que no puedo entender esa estrategia, porque son cosas completamente diferentes. Por un lado, a las víctimas del franquismo, reparación, por supuesto, memoria, por supuesto, y no sé cómo quieren que le diga con más claridad que es repudiable en franquismo exactamente que es repudiable cualquier dictadura que haya en cualquier sociedad, porque lo que tiene que haber en las sociedades son democracias. Y a partir de aquí, pues eso es efectivamente, ¿no? Cuando dice ETA que es al pueblo al que ellos se emanan del pueblo y que le corresponde al pueblo, por supuesto que le corresponde al pueblo. Lo que ellos ni han emanado del pueblo, ni nunca han defendido al pueblo, lo que han hecho con el pueblo es masacrarlo. Y ahora es cuando el pueblo es libre, porque no hay una banda terrorista que le presiona, que le limita y que le asesina. Y eso es lo que ha hecho ETA, precisamente coartar la libertad de un pueblo, no defenderlo. Señor Núñez. Hombre, tiene algunas cosas que sí son paralelismos que merece la pena reflexionar, porque en relación a la guerra civil hay víctimas, muchas en Navarra, los 3.500 asesinados que se han quedado sin justicia. Y victimarios, asesinos, navarros, que jamás han respondido ante la justicia. Y en la transición se dijo, y dejémoslo que sea así, que las víctimas se queden sin justicia y los victimarios no tengan que responder ante la justicia. Ahí está. Para que valoremos también con el escenario que ahora tendremos que afrontar a futuro, una vez pasado la disolución de ETA, la gestión futura de todo esto. Y dos, yo también, en relación a ETA, y en relación a lo que comentabas, que ETA decía, el futuro es de todos ahora, hay que construir entre todos. Nosotros desde Izquierda y Esquerra también le decimos a ETA una cosa muy clara. Tu proyecto no es el nuestro. Tu proyecto no es el nuestro. Por lo tanto, nosotros a futuro no vamos a construir tu proyecto. El proyecto tuyo, el proyecto nacionalista, de construcción nacionalista, lo defenderéis los nacionalistas. Nosotros no. Y es tan legítimo lo vuestro como lo nuestro. Y el problema que ha habido aquí es que para defender vuestro proyecto habéis matado en democracia. Eso es lo que, desde luego, la sociedad también debe dejar muy claro en la construcción que se haga de lo que ha pasado, aunque solo sea para garantías de no repetición, que es lo que menos, desde luego, lo que más a nosotros nos repudia del contenido de esta campaña. Señor Martínez. Sí, bueno, yo he oído muchas cosas. En fin, claro, cuando digo que el proyecto de ETA es un proyecto nacionalista, desde luego, en la medida en que yo pueda ser nacionalista, el proyecto de ETA no tiene nada que ver con mi proyecto nacionalista. Mi proyecto nacionalista y, además, el proyecto nacionalista de la mayoría de los nacionalistas ha sido un proyecto absolutamente democrático. Y creo que ahí esto hay que remarcarlo de forma importante, sobre todo porque es verdad que hay muchos grupos interesados en decir que el proyecto es el mismo. Y no, no es el mismo. Uno se basaba en la utilización de la violencia y el otro se basaba, y es el mayoritario, se basa en la utilización de vías únicas y exclusivamente democráticas. Yo creo que ahora tenemos el reto más importante que tenemos es el de la construcción del relato. Un relato que tiene que respetar a las víctimas, que tiene que respetar la memoria de las víctimas, que tiene que intentar reparar a las víctimas. Una reparación que, lógicamente, solo va a ser simbólica. Que va a ser simbólica únicamente. Va a ser una reparación de reconocimiento de la dignidad, de que no hubo derecho a que las asesinaran o a que las extorsionaran, etcétera, etcétera. Tal y como ha ocurrido con las víctimas, por ejemplo, del 36 y la búsqueda de la justicia. Yo, con el relato, a mí, yo le oigo a mi amiga Nuria hablar de que solo hay un relato y tal. Y a mí me parece que eso es banalizar la cuestión. Es decir, pensar que aquí ha habido unos energúmenos que se tiraron al monte, y cogieron unas pistolas y mataron a la gente por ganar unos energúmenos, yo creo que es banalizar el fenómeno de la violencia. La violencia es un fenómeno muy complejo y tiene, atención, causas, no digo razones. Tiene causas muy profundas que tienen que ver con la historia, tienen que ver con la sociología. ¿Entonces eso lo justifica? He dicho causas, no razones, señor Sayas. Es que el problema no solamente hay una calidad. No, ya, pero es que usted me matiza siempre. Ahora es un debate, señor Martínez. Sí, vale, pues analizar las causas. No analizar las causas del surgimiento de la violencia, que es algo más que unos locos que se echaron al monte, querida Nuria. Pues es banalizar el fenómeno de la violencia y desde luego hacer muy poco, hacer muy poco para lo que decía el señor Nguyen de no repetición. Es fundamental que el relato lo hagamos entre todos, escuchando todas las voces, desde luego las de las víctimas, las de las víctimas, todas las víctimas, y con participación de toda la sociedad, porque solo así conseguiremos avanzar desde luego desde nuestra... Pero teniendo también muy claro quién son las víctimas y quiénes han sido los verdugos. Desde nuestro posicionamiento hacia la paz y una auténtica convivencia. Sí, señora Medina, claro que sí, pero nosotros, y lo he dicho muchas veces, para nosotros hay víctimas que en determinado momento han sido victimarios y hay victimarios que en algún momento se han convertido en víctimas. Y eso es algo que hay que poner sobre la mesa también, ¿no? Yo solo dos cuestiones de matiz. La primera es cuando se dice que hay que dignificar a las víctimas en ese relato, algo que por supuesto estoy de acuerdo, pero yo creo que las víctimas se conformarían con una cosa, y es con que el relato fuera la verdad. Yo creo que cuando el relato es la verdad ya se dignifica por sí solo a las víctimas, porque precisamente quienes han sido dignos en este país son las víctimas, que durante tantos años de sufrir asesinatos ni una sola víctima de ETA se ha tomado la justicia por su mano. Y ha habido más de mil, que las habrá de muchos tipos. Y creo que eso es una dignidad impresionante. Y creo que solo con contar la verdad ya se pone cada cosa en su lugar. Y por otro lado también, cuando habla de la diferencia entre razón y causa, etc., bueno, pues son cuestiones probablemente de matiz. Y pensamos, déjeme que quiera decir, a mí lo que me preocupa de ese tipo de lenguajes, porque yo sé que usted y yo en el fondo sobre ETA pensamos lo mismo, a mí lo que me preocupa sobre ese tipo de lenguajes es caer en el lenguaje que ETA nos quiere poner sobre la mesa. Y yo creo que más allá de las causas, evidentemente aquí hay una discusión política. Y una discusión política que es legítima, donde todos los partidos hemos discutido en el Parlamento, hemos hecho las leyes conforme a las mayorías que hemos obtenido en cada momento, y por supuesto que esas diferentes visiones de la realidad son legítimas y defendibles. Su proyecto político y el mío están en las antípodas y ambos son democráticos y ambos son defendibles. Lo que no se puede nunca buscar son ni causas, ni razones, ni razonamientos para poder justificar, que no digo que usted lo haga porque sé que no, que no digo que usted lo haga, pero sé que hay partidos que lo hacen, como EH Bildu, y lo que trata la propia ETA, de buscar razones para poder justificar que un proyecto político pudiera defenderse con las armas. Y eso es lo que no podemos entrar a ese juego, porque es injusto y es irreal. Yo soy hablado de causas, no de razones. Causas. Sí, ¿será posible alguna vez entre los diferentes partidos políticos que tienen visiones distintas de matiz, de razones o de justificaciones o de mirada realmente a lo vivido, a esas muertes ocasionadas por la organización terrorista? ¿Serán capaces los partidos de perder en algunas cuestiones y aunar fuerzas en otras por parte de todos en pro de una convivencia? ¿Creen factible y probable eso? Sin duda, sin duda. En 1939 en este país se hablaba del generalísimo Franco, del jefe del Estado. Hoy en día nadie habla del generalísimo Franco. Hemos conseguido, a través de los años y de mucho sufrimiento y de poco debate, pues porque las víctimas estaban muy silenciadas, hemos llegado al convencimiento de toda la ciudadanía en este Estado de que Franco fue un dictador. Nos ha costado, nos ha costado. Y de que aquello fue una dictadura nos ha costado, pero hemos llegado. Yo estoy convencido de que con el tema ETA también seremos capaces de superar estas diferencias, matices, etc. No me cabe la menor duda. Porque exactamente igual que la historia ha puesto a Franco en su sitio, la historia tiene que poner a ETA en su sitio. Y para que ETA esté en su sitio, quienes tienen que cambiar el discurso son solo unos, que es los que han defendido una banda terrorista, nadie más. Nos quedamos con estas reflexiones. Desde luego es un día también importante para todo lo que tiene que ver con la pacificación en nuestro país. Estas palabras que hoy ha expresado ETA en esta carta, fechada en el 16 de abril, y que suponen motivo de análisis y de debate en nuestro tiempo de análisis parlamentario. Vamos a hacer ahora una breve pausa. Otros temas también conforman la actualidad del día. Después de una pausa miramos también políticamente la sentencia de la manada, que de alguna manera estuvo ayer muy presente en las celebraciones del 1 de mayo. Lo vemos. ¡Gracias!